Bueno, pues los que no viajamos Los que no viajamos Que estamos en casita En momentos Los que no viajamos Los que no viajamos Y ahorita es un poco temprano, ¿no? Para hacer en vivo Pero estamos acá Hola, saludos, gracias Hola, querida Sofía Yo con gripe Hola, Sofía Frida, Sofía, ¿cómo estás? ¿La ven? Hola, arro, siento un hoyo Y ahorita se va a caer mi teléfono Estoy con gripe, chicos Qué suerte la mía ¿Qué pasó? Pero igual no iba a salir No iba a viajar No iba a ningún sitio realmente Bueno, así es la vida Pues a veces, este Yo quería ir a la playa Así que era Porque todo este verano Acá en mi país No he ido a la playa Para nada Ay, Dios mío Y por eso es que Voy por acá Con ustedes un ratito Para conversar Porque yo me desestreso Así conversando No sé si ustedes Mi voz, ¿no? Mi voz está como que ronca Pero igual voy a tomar un poquito de Agüita Aguaciosa Hola, arro ¿Cómo estás? Ya te hecha el unico Y como estamos ya previos a Semana Santa Porque ya mañana es Jueves Santo Hoy es Jueves Santo No, mañana es Jueves Santo Dije, ¿por qué no hacer un Hacer un Un este Hola, Alexander ¿Cómo estás? Carmen ¿Cómo estás? ¿Por qué no hacer un Este Un en vivo pequeño Nomás Tiene una media horita Hola, Alexito Robles ¿Cómo estás? YouTube, ¿no? ¿Cómo está, precioso? Ahí más o menos Un poquito agripada Pero ahí estamos Y bueno, pues este Viendo qué cosa sea Estoy pensando en qué video hacer Porque la chica Hay una chica que me dice Que yo hago de mucho maquillaje Y entonces yo digo este Pero a mí me gusta Y aparte lo que más tengo Porque de doctora ¿No? Hace glito Ay, tienes que disculpar Yo soy corta de vista Buenas Love Your Joy Of Love Este color Ahí se me metió un pelito ¿Cómo estás? Don Hola, David Peter Baby Hello From Texas Hola, Alexander Bueno, ¿cómo estás? Hola, Alberto ¿Cómo estás, amiguito? Precioso Love you, girl Lips Gracias Y bueno, ustedes cuéntame Qué están haciendo Qué rockplays Te desearían Ver en el canal Gracias, hermoso Me too Como yo siempre digo I like your glasses Sweetheart Ay, es que es un lente Lente de medida Fuerte My glasses My glasses Are strong Hola, Joseph Cherramblanc ¿Cómo estás? Ay, pensé que no iba a haber nadie Pero, bueno Al menos Somos algo Poquitos Pero Somos Somos Somos, pues ¿No? Ustedes me entienden Hola, gato negro ¿Cómo estás? Ahorita voy a cenar Porque Tengo cero Hola, Valeria Gracias 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 Ya En un ratito Así Porfis Pero Pueden dar Su Like Porfis Los que Están viniendo Pueden dar Like Like Como hay una canción Que se llama Like 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 I Far It Me acuerdo Que más Era de una Aplicación Antes Que yo Estaba Que se llamaba Like What country Are you from I'm from Perú In Sudamerica Samira Rodríguez No Hermosa Hazme Acordar Hola, gato negro Me llamo Edwin 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 Como mi Yo tengo Un amigo Que se llama Edwin O tenía Porque ya No lo veo Hace años No lo veo How old are you? I don't remember I don't remember Bueno Vamos a hacer Un poquito De ASMR Les parece Hola Micaela Pilato Hola Samira Ah ya Samira Rodríguez Micaela Si Debe ser Lo que pasa Es que a veces Yo Yo no tengo Tan buena memoria Que digamos No 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 tengo Mejor dicho Yo no tengo Buena memoria Soy bien Olvidadiza Para serte sincera No Hola Aventuras With Eric Are you Worrying A dress Maybe Yo toda Buena Con mi Inglés Que ya Me he olvidado Bastante Porque yo Estudiaba Inglés Dos años Y medio Pero si tú No lo practicas Te olvidas Te olvidas Felicidades No te entiendo Ah I'm Peruvian Peruvian city You know Este Voy a hacer Un video De outfits Voy a hacer Un video De outfits Y ahí Ahí Vas a perder Tengo un video De outfits También Un video De outfits En Que cacheto Gracias A Alberto Preciosa Tengo Voy a hacer Un video De outfits Pensaba En Voy a agregar Un moderador Ya Que pase Se fue Me voy a tomar Un poquito De mi venenito Que siempre tomo A veces Cuando estoy En mucha sed Tomo venenito Hola Cano Como estas Que si yo no me pongo Mis lentecitos No leo No les puedo leer Hermosos Y hermosas Yo no iba a ser En vivo Hoy día Sino que No me siento Tan bien Hola Cano Como estas Y vamos a hacer Un poco De ASMR Un poquito Masajito Un poquito De maquillaje Un poquito De todo Y un Mokpan Después O no quiero Cano Ok How old Are you Me olvidé Lo principal Ahora Ahora si Sálveme Por favor Sin lente Que estoy Mea matada Ahí chicos Cuando duermo Bien Años Que duermo Bien Me he hecho Un poquito De gaseosa Este es De pulo Borro Este 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 Laia De pulo Borro Hoy no está Mi amiga Andrea Aventures Aventures With Eric Me encanta Este sonido Me encanta Está limpieza Y esto Lo voy a congelar Ay mamacita Se cayó Ay Dios mío Se entró Acá Se va a explotar Perdón chicos He cometido Una burrada Y se ha metido La gaseosa Adentro Adentro Se ha metido Adentro Del conector Y tenemos Lo que explote Acá adentro Se ha metido Por eso Tenía que apagar La luz Y se va a explotar Esto Y la canción Hay mucho Este De De Tarot De Tarot Hola We can practice English and Spanish Y eso es Hola Do you have WhatsApp Yes My number My telephone number Is Public Because Because Porque vendo Pues No me acuerdo Como se dice En el quebró Acá no Perdón Se metió El agua Acá Chicos Se metió La gaseosa No veo Chicas Chicas Sálveme Sálveme Chicas Por favor Pero chicos Bueno Vamos a hacerte Masajito Así Si tú quieres No Porque si no quieres Tampoco No te voy a obligar Que estén Pensaba Hacer un Ropey De masajes Grabar Y hacer un Ropey De masajes Pero me siento Un poquito Así Como Te digo Acostipada No 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 I Can't In My Favor In My Favor Here My Favor In My Number My Number Each Hola Hola El O 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 Que calor Chicos Voy a abrir Mi Voy a poner Ventilador Si Para que No se Se Metió En La Coca-Cola Se Metió En Esto En ¿Cómo Sigan Esto? Con un poquito De airecito Porque La verdad Que Si Me Ajo De calor I Want To Come To Perú Will You Pick Me At The Airport Where Are You From Aventura With Edit Where Are You From Yes Baby Come On Kiss Police ¿Me Puedes Dar Like Por Si Ah Yes Claro Que Yo Me Paso Chicos Yo Me Paso Ay Dios 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 Gracias Creo Que No Quiere Que Haga Life Es No Cayera Gracias Por Dejar La Sin Tapo Esta La Tapa Gaseosa Miren Lo Que Hice Miren Miren Lo Que Hice Que De Gracia Ahora Voy A Tener Que Ay 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 Oh my Gosh Morré Pobre Ay My Bed My Bed No Sorry Voy a poner mis lens Hola Cinthia Preciosa ¿Cómo estás? Aguilar Se cae todo Se cae todo A mi Gaseos En mi Cama Txal Txal Ah Ah También De mi País Taka Taka Ay Dios mío Miren Todo lo que he hecho Mi Mi paleta Mi paleta Mi paleta Que más me cuesta Lo que más me duele Porque después Para comprarme mi paleta Uff Todo lleno de agua De graciosa Yo que estaba también hablando con ustedes Y se cae Esa es por ser corta de vista ¿Ves? Vamos a dejar la paleta que se seque Acá tengo unas piedritas Que son para el maquillaje Para las chicas bellas del canal Que no las veo mucho por acá Wow Que rico Barbecue I like I like ¿Cuándo comien? No te entiendo Este gato negro ¿De dónde eres tú? Wow Ok Bueno Me he hecho una desgracia acá Se mojó todo Y encima se Pongo a que exploten mi mitad A ver Vamos a Mirar qué me dicen Ah de Venezuela Acá hay bastante venezolanos Hola Me saludas por Hola ¿Cómo estás? Hay de Venezuela Que hay bastante venezolanos Venezolanas Chicas que trabajan Muy duro Yo he visto chicas que trabajan en casinos Que trabajan en restaurantes Chicas que venden bastantes cafecitos Con arepa Café con arepa A mí lo que más me gusta A mí lo que más me gusta Bueno no conozco platos típicos de De Sí soy saltera Para el momento Esto casada Me separo Hola Hola Benjamín Salas ¿Cómo estás? Por si acaso No serás mi Mi primo O algo Porque te pedías Igual que yo Hola El ojo de fin Ella te estaba extrañando ¿Cómo estás? ¿No? ¿De dónde eres tú? ¿De Arequipa? El arepa ¿Por qué? Por los diferentes motivos Que uno pasa Pues no Este Soy un poco especial Yo también Todos en general Somos especiales Creo ¿No? En algún momento De nuestra vida ¿Viste? Tendemos a ser un poco Este ¿Cómo se le dice? Especiales Bueno Especiales Un poco Como que a veces No te llevas mucho Con la persona Porque Hola Benjamín Salas Ay Argentina Ay Mi amiguita Este Carolina Este ASMR By Carolina No está Porque quería contestarle Porque mi papá Ya me contestó La pregunta Que ella me hizo Hola Es El arpa Es colombiano Ay No lo sé Lindo ¿Sí? Ay Me estomago Amo Argentina A mí también me gusta Qué bonito Si he ido Una sola vez Hola Benjamín Somos Tenemos el mismo apellido Por eso te pregunto Tengo que hacer ejercicio Chicos Tengo que hacer ejercicio Porque Mis brazos Como yo tengo tendinitis En este brazo De acá Ya En este brazo Tengo tendinitis Entonces Se me Se me Me duele Cuando hago así Y esta parte de acá Como que se Hace meoflácido Por la misma tendinitis La verdad Mis parejas Que he tenido Siempre ha sido Morochos De piel canela Murino También Mulato Siempre ha sido Este El canela Porque como yo soy blanca Fantasma Tú me ves en el sol Y soy blanca Fantasma No me gustan No me gusta mucho Lo de mi color de piel Pero si Hay Si De la belleza Es algo relativo ¿No? Porque Te puedo Ahora pues puede ser ¿No? Pero antes Antes no mucho Bueno Hola ¿Eres el ojo De finis? ¿Eres este? Por si acaso Este Se va a apagar mi teléfono Tiene toda la cochinada Que gusta Por si acaso Eres No eres este Carlos Creo que mi amiguito Carlos Decime Decime ¿Qué sueños Te gustaría cumplir? Si se puede saber Muchos Bueno En realidad Algunos ¿Ya? Porque tampoco es que Wow Algunos no se he cumplido Algunos me faltan Pero las personas Tengamos La edad que tengamos Siempre tenemos Sueños ¿No? Sueños Sueños Que Que cumplir Hay que pasar Bueno A mí me gustan De todo Un poquito Ahora Ahora no estoy tan enfocado En eso Estoy enfocado En otras cosas Como por ejemplo En mi canal De YouTube Hola Dino ¿Cómo estás? Sí De todo un poco De todo un poco Es que yo ya soy como Como Blanca Y ojos claros Entonces Me gustan un poco Los Piel canela Piel canela Bueno Son cositas Que mejor no digo Porque De repente YouTube Me voy a censurar Chicos Este Los invito A que se suscriban Hay un Mi canal Es de ASMR Ya tengo Tiempo Haciendo ASMR Y este Yo sí Porque yo me enamoré A primera vista Una sola vez En mi vida Me enamoré De un chico En esa época Como yo Pues no Que éramos Bastante jovencitos Me enamoré Y bueno Este A primera vista Lo vi Volteó Lo vi Y Y me enamoré Así Cupido Hizo Su labor Pero así es Pero No funcionó Pero Por mi lado No fue Que no haya funcionado Sino que Ustedes saben Los hombres Ustedes los hombres Son bien especiales Ya me he llevado Ambrisita Ya me he llevado Ambrisita Estamos 28 No es tan rápido Pasó Llegar hoy Bueno Ahora sí Con la bulla Del perrito Con mi cama Mojada Y te acabas de todo Que para Poner a la plancha Voy a iniciar Con mi ASMR Claro Es normal Mujeres Especiales Hombres Especiales No No tengo No tengo Filtro Acá en YouTube No hay Filtro Filtro Hay en TikTok Acá no hay Filtro Está meditito En serio En TikTok Si hay un montón Hasta por gusto Estoy Enfermo Ahorita Estoy con la gripe Pero igual Me animé Aún en vivo No se te ve Tu cara Estás con Un teléfono En la cara Eres una niña Pareciera Que eres una chica Muy joven Gato negro ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Si se puede saber Claro Porque a mí tampoco No me gusta Y me estoy Preguntando Mira Eres súper joven ¿No? Eres súper joven Supongo No lo sé Mi amiguito Fénis Fénis No ha venido Por acá No ha venido Mi amiguito Fénis Ya no está Ya no está Ya no está En live Bueno Quería hacer unos videos Con mi mamita Que De ahí se me haré Ojalá que pueda venir Y si no pueden No voy a decir Que sí va a venir Yo sí Sí va a venir ¿En serio? Eras un chico Gracias el ojo De fe Más o menos Ahí estoy con Cara de agripada Con ojera Como la chica Dice Me dice Que yo Me pongo frito No tengo Acá no hay Nada de frito Nada No hay mis agarrugas Mi luna Y en tiquito Que sí hay un montón De filtros Y es bonito No también Porque A veces Puedes jugar Pues este Hacer este Con diferentes Con diferentes filtros No Y a veces Me gusta jugar A mí con eso Ah Eras un niño Pequeño Hola Franklin Y ve Como estás Y bueno Pues este Como les digo No hay muchas chicas Es que lo que pasa Es que mi canal Es de ASMR Pero yo siempre hago De skin care De make up De massage Masajito Siempre hago También este Roleplay De story time Story time Y todo un poquito ¿A qué hora qué? ¿Me duermo? No hay ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay mucha bulla Ahorita Porque ahorita Como comprenderán Mañana ya es jueves Santo Y la gente Está como que Mayormente ya Mañana ya no van A trabajar Hola El fantasma Y eso Que no duerme Mal Ah ya Que pase La puya Ya Hola Ángel ¿Cómo estás? Me están Haciendo Ruborizada Porque Esas cosas No me dicen Normalmente Hay que De vergüenza Hola Loana Preciosa ¿Cómo estás? El señor Por acá Siempre pasa Un señor De la fruta De la fruta Siempre 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 Pasa Ah ya Te gusta Que te maquines Te gusta Maquillarte Sí Qué bueno Estoy Estoy leyendo Creo que Con Atemporalmente Hola Hola Luana Preciosa Aquí Más o menos Linda Con gripeña Para variar Pero Queriendo hacer Un roleplay Chiquitico No más Porque aquí El valor Son 34 258 Y todo Lo que Si tú retrocedes El video Todo lo que me ha pasado Se me ha caído La vaciosa En el enchufe Todo se me ha caído Ay Dios mío Mi amiga Hola gato negro Aviso Tengo canal De youtube Apenas he subido Dos videos No están obligados A ir a verlos Solo quisiera Que los fueran Calificados Ay ya Gracias Luana Preciosa Yo siempre paro así Así que ya No es ninguna Novedad Para ustedes Lo que me conocen Las que Las que me conocen O los que me conocen Luana Tú de dónde Eres preciosa Bueno Ahora si Comenzamos Con la hice Mediapidito No más Porque después Yo borro Este video No luego Lo borro ¿Qué tal es Ojejas? ¿Se escucha bien? Me ha dado hambre Son 8 y 34 Yo ni siquiera he comido Yo no he comido nada Hola Hola Alvana Carranza Se es de Uruguay Qué linda Estamos cerca Creo Uruguay Claro Estamos en ese A Sudamérica Pues ¿No? ¿Sí? Se escucha extrañado Bueno Entonces Vamos a empezar Haciendo un poquito Que les parece Masajito Skincare O maquillaje Cualquiera Luna Hola Ángel Hola Natalia Como está precioso Así hay Muchas gracias Al corazón Sale tu nombre Yo te iba a decir Justo te iba a decir Sale un Una Una cosita azul Al costado Hola Luna Maquillaje Hola Ignacio Muchas gracias Natalia Ana Carranza Maquillaje Ya Maquillaje No sé Hola ¿Cómo estás? No tan bien Como quisiera Pero Ahí estamos Voy a traer Mi brochita No se me mueve Me puedo De ahí Ya No se me mueve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, claro. En una anterior, en vivo hice un arreglate conmigo. ¿Te refieres a ustedes? Claro. Bueno, primero voy a ponerte la mascada. Sí. La mascada. Tengo así. Se le han salido más cuantas florecitas. Pero está bien padre. Sí, hice la semana pasada. No, la otra, el penúltimo en vivo, este, yo hice. ¡Ay, qué bueno! Hola, Jessica Farías. Saludo, preciosa. Nada, bárbara. Bueno, eso. Tengo esta otra mascada. ¡Qué bien! Multicolor. Bien así multicolor. Tiene todos los colores, por haber, por haber, por haber, por haber, por haber, tipo payasita, tipo mini payasita, algo así. Voy a ponerte, mejor, porque tengo estas de acá. Es una de perlitas, una de florcitas, otra de flores. Este es como viene, como floricitas enganchadas. Y este es para cuando te cases o tengas un quinceañero. Hola, José, ¿cómo estás? ¡Oiga, caballero! ¡Oiga, caballero! Así dicen, ¿no? Así dice Melcochita, ¿no? En mi país hay un cómico que le dice, que dice, ¡Oiga, caballero! Algo así dice, gracioso. Hola, soy Sofi, ¿cómo estás? Sí, son de mi colección de tiempos milenarios que yo hacía, de tiempos que he ido juntando. Y tengo más, tengo casi una, una caja de estas cositas. Por ejemplo, esta me gusta para ti. Porque esta es así como las mías, son de pomponcitos. Y son muy, muy, muy cosquillosas. Hola, 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 gato negro. Hola, Sofi. ¿No te gusta, ah? Bueno, te voy a ponerla. Estos son, ya los saqué. Ya te saqué, tú, pero es. estos son para hacer los replays que los tengo años como 3, 4 años los tengo hola Ofelia Esaú ¿cómo estás? Gracias al discurso 152 Te doy un poema Si gustas Oye Tox Toquito gracioso eres ahorita vamos a echar primero para hacerte un maquillaje que te lo hice con esta paletita que está bien hermosa bien completita y justo para las chicas y los chicos para ustedes jovencitos voy a echar te poquito de vamos a empezar haciendo de maquillaje normalmente no hago roleplay cuando hago envío porque más que todo contesto sus preguntas gracias gracias hola hola bien lo que es yo aquí te voy a aplicar un poquito con estos tantos que no tienen alcohol ahí está la carita ya está hola jose manuística gracias valentín corso ahora sí te vamos a limpiar bien la carita aquí ya lo sé por eso es que no lo he dicho bueno ahora voy a aplicarte la cremita formamos esto y ahora te aplicamos la crema una crema color celeste aunque te cueste ahora ya se está aunque te cueste y esto aparte de que huele rico absorbe rapidísimo la piel se absorbe rápido como tú eres jovencita jovencito no te voy a echar va te voy a dejar que seque bien tu cutis un carro un bolso un bolso un bolso un bolso Ahora vamos a aplicarte el polvo compacto que tiene espejito, y vamos a aplicarte en toda la carita, ustedes me han enviado el maquillaje porque yo les di opciones, skin care, maquillaje, emocionado, story time, ASMR, ASMR, mi canal es de ASMR o ASMR, Hola Alice, Ros, Boswein, Tico, Boswein, Tico, Lamborghini, Lamborghini, hay mucha bulla ahorita, disculpe, suficiente, Ahora vamos a aplicarte el maquillaje, va a ser así suavecito, miren este, que kawaii, y hermoso, Hola, Tito Promax, muchas gracias, el gato negro, ya está bien Valentí, yo también tengo que, voy a estar una horita nomás porque tengo que ir a cenar, Hola, Carlos Méndez, no, es un gatito, mira, está colgado en el labial, Uy, mi estomado está que ruge, parece un león, disculpe, Chao Valentina, preciosa, y ahora vamos a aplicarte en la boquita, este color que está bien bonito, Y esto es de secado rápido, vas a ver, seca al instante, es mate, super mate, Hola Marcela, Almeida, Julián, Voy a cenar, he hecho, preparado, un, ayer preparé fideos, ensalada de fideos, con pollito deshilachado, Ah, que bueno, Jessica, Hola, América, Naomi, López Parilla, Si, Juan Andrea, preciosa, Que calor, chicos, Y eso que tengo 29 puestos, Y ahora te voy a aplicar, Con esas brochitas, Que son las que yo uso, Normalmente, para maquillar a la chica, Para los funcionarios, Para los chicos, Estoy haciendo ASMR, Hola, 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 Si, pero son este, Que se cae, Son tan chiquitos, miren, Son, de puro ojitos, Que las lavo, no, semanalmente las lavo, Una vez a la semana, Voy a sacar este, Que me gusta mucho, Hay unas que me gustan, Más que otras, Esto me gusta, Porque tiene strass, Y voy a aplicarte, Un poquito de colorito, Coquete, Un poco de colorito y coquete, 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 Si, Jessica, Cuando sale, Hola, Lafe, ¿Cómo estás? Tiene que color más sweet, Y hermoso, De esto es un poquito, Nomás porque es bien potente, Ahora, Te la voy a difuminar, Difuminar, Que calor, Que calor, Que calor, Y Jessica, Hacia arriba, Hacia arriba, Hacia arriba, Con movimiento para hacerte el lifting, Y acá un poquito, En tu naricita bonita, De botoncito, Hola Emilia, Hola Emilia, Hola Emilia, Que delicioso, Listo nomás, Te puse labial, Te puse, Hermoso, 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 Y ahora te voy a aplicar, Un iluminador, Muy bonito, Muy bonito, Hola Artur, Hola Sophie, Hola Emilia, 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 Gracias, Si tengo un video, Tengo como tres videos, Maquillaje, Osea, Semi maquillado, Porque tengo una sombra esta tu, Hola Santiago, ¿Cómo estás? Ay, Ay, Dios mío, Ahora, Sacar este, Para sacarte, Hacer de las cejas, Laminadas, 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 Hoy día, Yo estoy en casita, Porque no he salido, Porque estoy al par, Y ahora, Voy a coger este color, Y lo combino con mi, Este, Gracias, Hola Priscila, Hola, Volviste, Qué bueno, Gracias hermosa, Rhea, Santiago, Santiago, ¿Cómo estás? Precioso, Precioso, Y acá, Veas, Ch, Ch, Un poquito, No mas, Yo digo un poquito, Y, Y de hecho mucho, Tru, 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 Arisita, Un poquito acá, En la comisura, En la comisura de los labios, Gracias Santiago, Precioso, Y con esta otra brochita, Te voy a aplicar un poquito, De este robo, Que está acá, O quizás otro robo, No, ya te aplique robo, Pero este, Es el polvo compacto, Para sellar, El, Rubor, Que ya tienes, De crema, Para sellar, Hay un chico que hace ASMR, tiquitoquí, él es peruano también, es un corjito que se llama Cosito Perú, es bien gracioso. Bueno, ahora ya no hace tanto ASMR, hace más que todo ese elemento, ¿no? Y con esta palentita te voy a hacer un poco los ojitos, ¿sí te parece? Con este te voy a aplicar un color que le vaya a tu maquillaje que ya te apliqué. Es un color así como chico griso, tanto natural. Natural, entre comillas, es. Y vamos a aplicarte así que te invito a que te suscribas al canal y de un like, si te gustas, claro. Y me sigas en el base de YouTube. Soy como Patricia Salas, si te gustas te puedes agregar ahí. Y si tienes algún canal de ASMR, me puedes enviar un mensaje al correo que voy a poner más abajo. Y te agrego un poquito de este glitter hermoso. Y como ya secó la boquita, mira acá teníamos glitter, teníamos poderes y teníamos iluminadores y todo lo demás. Y así es. Y ahora, te toca tú. ¿Qué crees que te toque? Mi gatito está que me llama, chicos. Escucha. Dice mamá, ¿a qué horas vas a salir a comer? Para que me diste comer a mí también. Gracias, rechina preciosa. Mi gatito es bien especial. Bueno, ahora me toca ya las hijitas. Por mí me quedaría con ustedes horas de horas porque me entretengo leyendo sus comentarios. Y me entretengo yo también un poco. No, las hijinas se te dan autentía. Ay, necesito comida. Necesito. Me gustaría saber de qué país son. Hola, Shakira. Shakira. De Chile. Wow, Chile. Qué bonito Chile. Sí, conocí Chile. Así que, ¿eh, polla? México, país a que me gustaría ir algún día, algún día, algún día, algún día. Perdón. Bueno, ahora sí, te toca. ¿Qué crees que crees que me toquen? Los que saben de maquillaje, saben, ¿no? ¿Qué crees que me toquen? Sí, la verdad. Sí, la verdad. No, 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 no. Hola. esta es nueva bueno, relativamente nueva porque tengo otra donde guardo todo mi material de trabajo todos mis pañitos esto lo guardo esta una me costó barato, 10 soles más es una lonchera en realidad pero yo le pregunto para para guardar cosas y barato 10 solesitos nomás saludo de Chile comuna del bosque sector de Lomas Tubas me dedicas a un maquillaje a rostra con corazón morado con morado ya hola José ¿cómo estás? ahora te toca el rímel el rímel un poquito nomás para que te resalten tus ojos que ya los tienes bellos de por sí bueno, lo que pasa es que en vivo no es tan relajante por eso es que no siempre hago ASMR en vivo porque cuando yo hago mis videos en vivo los edito le pongo sonidos en off y muchas cositas más es de maquillo en ASMR el ASMR no es solamente soniditos tiqui 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 taca taca no es un rollplay de ASMR tiqui 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 tic hola hola cero hola hola hola아서 hola Shakira yaa para tu cumpleaños ¿cuando es tu cumpleaños linda? ¿cuando es tu cumpleaños? ahora cint tres tres ¿cuando es tu cumpleaños? Yo los improviso, pero a veces sí tengo guión cuando se trata de algún tema en específico. Naciste en la noche. Yo también. Yo nací a las doce y cuarto de la noche. Miren, este me regaló mi hermanita. Mi hermanacha. Mi hermanacha, Natalia. Mi Natalía. Natalia es mi laristanciana. I don't know. Because I won't know me. Yo soy de Scorpio, hermosa. Scorpio, 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 Scorpio. No está mi amiguito más mal. Se fue José, seguro, porque a José no le gusta el ASMR. Así me dijo una vez. Bueno, ahora sí ya terminamos con tu make-up. Me faltó poner las luces porque tengo luces nuevas. No nuevas, pero son luces que yo tengo de una lamparita que gira y da. Todo el cuero se pone de colores y es más relajante, ¿no? Más relajante. Hermosos y hermosas. Me acompañan una a cenar. Ay, es de Scorpio. Las Scorpio, las de Scorpio, somos personas, buenas personas, buena gente. Dicen que somos malos, pero eso es mentira. Yo soy buena gente. A veces suelo ser mea rayada, pero... Natalia se ríe. Gracias Natalia por estar acá. Sí, soy muy carácter fuerte, pero yo soy la disección, te lo juro que yo hubiera nacido el 31 de octubre, ¿ya? Pero pienso a veces que no soy Scorpio. Pero sí soy mea loca a veces, ¿no? Mea crazy, como yo digo. Pero yo he visto que hay Scorpios que son bien, bien renecones, ¿no? Yo no. Ya, Oxi, no te preocupes. Ah, también es Luana, también es Scorpio. Los Scorpios no somos personas bien apasionadas en todo lo que hacemos. Y cuando se nos mete algo en la cabeza, no hay quien nos lo saque hasta que no lo cumplimos. Así somos, pues. También depende de la crianza, ¿no? Cómo ha sido tu mamá, por ejemplo, mi mamita, que va a venir mañana. Y espero hacer unos roleplays con ella, con mi mamita. Y espero hacer videos con mi mamá. Maquillándolo o haciéndole un masajito. Preguntas y respuestas. Y pienso hacerle a ella. Muchas gracias, Lourdes. Pasan. Gracias, Lourdes. Preciosa. Bien, chicos, si yo digo hermosa, preciosa, preciosita, linda, es porque a mí, niña, me han tratado así. Y a mi papá, sobre todo, me han tratado así. Y a mi mamá también, pero así siempre me han tratado de mí. Yo siempre soy bastante cariñosa cuando agarro confianza. Cuando no tengo la confianza necesaria, obviamente no lo soy, ¿no? Porque, no sé, primero tengo que conocer a la persona un poco. Hola, Jessica Fariaz, ¿cómo estás? Hola, Shakira X. Jessica Fariaz, tú eres de Facebook, ¿verdad? Me parece. Sagitario. Sagitario, tengo un sobrino que es Sagitario. Tiene carácter fuerte también. Todos tenemos carácter fuerte en algún momento, ¿no? Siempre, en algún momento tenemos nuestro carácter fuerte. Sacamos siempre nuestro carácter fuerte a reducir en algún momento de nuestra vida, porque es lo normal, ¿no? Tenemos situaciones donde estamos felices, otras donde estamos un poco muy... A veces tenemos un back day, un mal día, y nos agarramos con la primera persona que solo nos encuentra, que nos encontramos, y eso no debe ser, ¿no? Porque, no, eso no es bueno. Pienso yo. Hay que reflexionar. Ahora ya estamos a puertas de Semana Santa. Mejor que ya estamos, porque mañana es Jueves Santo ya. Ya mañana no van a trabajar varias personas. Sí, lo de Pisis son buenos. Mi esposo era Pisis. Bueno, es Pisis. Hola, Patricia, con un poco de rímpita. Cerca de mi hogar hay una panadilla. Siempre te dicen hermosa. Mi reina y apodos linda. No sale cuando tu estima baja. ¿Baja o alta? Sí, yo también digo, mi reina no tanto, pero yo digo hermosita, hermosa, preciosa, linda, amiguita, amiguita, porque yo soy así, o sea, a mí me gusta hablar así. De repente, indimitivo puede ser, ¿no? A mi nombre es Patricia Angélica. Salas. Salas o no Salas. Ah, risa. Ay, se da risa cuando te dicen esas dos cosas. Bueno, chicos hermosos, ya para ver con el roleplay, me voy a cenar y les enseño mi comidita, ¿sí? Si gustan, ¿no? O no quieren que les enseñe mi comidita, porque comer en público me da vergüenza. Me voy a poner mis orejitas. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Bueno, sí, dame los buenos, que acá ya terminamos. Muy bien, chicos, todos ustedes retroceden el video de Totela Gaseosa, que supuestamente no es. Ay, mi piecito. Gatito, ¿sí? Bien, ahora sí. Margarito, ¿cómo estás? Ay, gracias, Natalia. No, todavía no me voy. Miren, miren, miren. ¿Qué voy a llorar? ¿Córne? ¿Córne? Córne, cárne, cárne. Ah, mi hijito. Ya, ya no llores, no sufres, no sufres. No chufres. No chufres. No chufres. ¿Qué quieres? ¿Comite? Ya te voy a tallar. Esto lo voy a poner acá para lavar. Y esto de acá, voy a botar. Me he hecho una desgracia. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Sí, yo también tengo dos. Sino que el otro no sé dónde está. Voy a tomar mi pastilla porque justo me han traído mi pastillita para tomar. Es un gato conversador, sabe decir, mamá. Mamá, a ver, mamá. Mamá, mamá. No, no, no. Mamá. Dice, sabe decir, no. Mamá. Agua. Raúl cuando está alunado. Bueno, cuando estaba alunado. Pero no han dicho malas palabras, creo. Se llama Angelito. Angelito. Angelito, Margarito. Están escuchando música al otro lado. Agua Titok. Sí, quiere comida y le gusta el pollo. Me metí con mis chancletas de la casa. Yo siempre hago el libro de comida también. Arrozito. Oye, yo voy a echar esto. Tengo mi ensalada de... Ya, ya te va a dar. Toma. Toma. Ya. Come. Ve comiendo eso mientras también. Siempre hago también este... Este... Sí, ¿no? Se está lajeando un poco. ¿Qué lleva a hacer? Y siempre hago en vivos también de comida. Voy a echar un arrozito. Y bueno, chicos, eso es lo que voy a comer. Huevito duro. Y este es un... Hacen ahí. ¿Ves? He echado este albergita. Eh... Ya sé lo conmigo y está tranquilo. Mi otra chatina, no sé. Mi chatina no sé dónde se ha metido. Es que esta chatina es bien callejera, chicos. Por más que le he puesto su... Para que ya no se vaya a la calle. ¿Cómo se llama esto? La he... Estilizado. Se va. Es bien malcriado. Y se va. Es un gato barrinchudo. Hola, Rosy. Saludos. Saludos a las todas. Sí, son felices. A ellos les gusta su pollito. Sí, puede estar... Meo bajo, ¿no? Acá, por acá él. Él en vivo, meo raro. Ay, un termedero está abriendo a cada vez. Y vamos a poner un poquito de... Y ahora sí hay mucha boya, chicos. Porque ya no estamos en ese mer. No puede ser. Y voy a echarle arrocito. Ay, yo quisiera tomar, pero no puedo. Ya quedo con gripe. ¿Cómo me hago? ¿Sí? ¿Sí? No te creo, este... Aquiles. Ay, Dios mío. Hola, Patricio. No suelo tomar prescripción médica. Pero normalmente sí tomo... Tomo agua, gaseosita. A vez en cuando, como hay días, que se me ha caído toda la gaseosa. Se me ha caído toda la gaseosa, chicos. Ay, me parece que yo la tengo que limpiar. Hola, gato soviético. No, se está pixeleando. Por eso creo que ya voy a terminar el directo. Solamente quería mostrarle... Que voy a... Que voy a escenar. Y listo. Pobrecito, ¿no? Pero dice que sigue saliendo a la calle. Es como un crazy, dice. Ay, lo siento. Pero es que tengo que comer algo porque tengo que tomar mi pastilla. Si no tomo mi pastilla, no me va a pasar el dolor. Entonces, arroz integral. Arroz integral. Arroz integral. Tienes un gatito. Ay, ya tienes un gatito. Los gatitos a mí me duele todo, chicos, porque estoy con gripe. Se cortó, ¿no? Se cortó. No, porque sabes qué pasa? Que cuando uno tiene gatitos desde niña, este, haces como una protección al de alergia. Sí, ¿verdad? Está científicamente comprobado. Echarle un poquito más. Y ya estoy listo para comer. Porque mira qué hora de chico yo no comía nada. Estoy con hambre. Ahora sí, por eso me estoy engordando un poquito, porque me da más hambre de lo normal. Y no estoy embarazada, sino es que... Estoy buscando pollo. Ya no. Lo voy a calentar un poquito, porque esto supuestamente se come frío. ¿Ya? Hola, guacatito YouTube. Solo quieres sentirte amado. Amada. Eres mujer. Eres chica. Acá sumas de las nueve ya. Estoy sentando recontra tarde. Solo quieres ser el mismo. El gato se comió el pollo. 8 y 17. Y donde he hecho que irá en México. Yo sufro mucho de alergia cuando me vino. Dije, chau, acá vivo con alergia. Y yo, no sé, me bajó bastante la alergia. Así fue, y ese que haces pasar. Ahora, si pasa eso. Ya de nada, gato. Gracias por estar acá. Yo ya también ya me voy a comer algo. Mi gatito está ahí ya. Y mi chatina no está. ¿Qué pasa, hijo? Ahorita yo te voy a dar pollito, ¿ya? Chí, te voy a dar pollito. Chí, mi amor. Chí. Chí, chí. Parlanchín. Mamá. Pero no llores así. Parece que te hubieras sufriendo, lindo. Miau. Miau. Mene, 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 mene. Chí. Ya, ya, ya. Chí, chí, chí. Ya, hijito. Ya, ya. Ya no llores. Por gusto, lloras. Miau, miau, no. Miau, ¿ves? Bueno, ya. Bueno, chicos. Ahora sí, los dejo. Que tengan una bonita noche. Gracias por estar acá en el en vivo. Y por haber estado conmigo. Y haber conversado conmigo. Y hacer un roleplay de ASMR. Suscríbete, es gratis.